Guten Morgen, buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. 11 de mayo, sábado, 11 de la mañana. Estamos con Betty Leticia Vásquez, edad? 66. En qué ciudad vives? Sanlí, el paraíso, Honduras. 66. En la zona oriental del país vivo. Honduras. 66. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy docente. 67. ¿Tú vives con quién? Con mi hija y un nieto. 67. ¿Tú apenas tienes una hija? Tengo cuatro. 68. Entonces me tienes que decir, vivo con mi hija Matilde, vivo con mi hija Luz. 68. Vivo con mi hija Andrea Melisa y mi nieto Felipe Rubén. 68. Andrea y mi nieto Rubén. 68. Tengo tres hijos más. 69. Tres hijas. 69. Tres hijas más. 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 los miedos los quitamos todos o lejo alguno de recuerdo todos quiero que los quite todos quitélos que más vas a cambiar hoy hoy eso que quiero ser una persona una persona que tenga la palabra, que decir cada palabra palabra correcta en cualquier momento eso no lo logró ni Dios ay, pero yo soy docente y quiero tener como fluidez ah, eso sí quiero tener fluidez pero las palabras correctas ni Ortega las tiene ¿qué más? pero le hago una pregunta ¿sus alumnos tienen fluidez al escuchar? porque si ellos no tienen fluidez al escuchar dentro de un bote corriente no entendí yo se lo explico distinto con plastilina ¿sus alumnos sí le ponen cuidado atención a las palabras que usted dice? sí, me ponen atención y les gusta porque algo que tengo no sé si es malo que yo lo diga que si yo voy a aconsejar a alguien o decir algo me salen palabras esa es ya ya me dijo lo que yo quería escuchar usted está hablando bien la prueba que está hablando bien es que usted está satisfecha con la forma como habla y si cambia alguna cosa arriesga dañar ese equilibrio es como la naturaleza la naturaleza está en equilibrio y cuando el hombre mete la mano rompe el equilibrio de la naturaleza y usted se siente bien usted siente que le ponen atención usted siente que le paran bolas a sus consejos si cambia alguna cosa arriesga romper ese equilibrio ¿qué más vas a cambiar hoy? hacer las cosas con calma no tener miedo de que si voy a hacer algo me va a ir mal o algo así eso hacer las cosas con calma y sin miedo listo, se lo quitamos ¿qué más vas a cambiar hoy? como hablaba de resentimiento de enojo porque yo me separé me separé de mi esposo sin divorciarme pero me separé de cuerpo de todo ay, qué importa qué importa yo quisiera verlo pero que no recordar nada de nada que lo vea yo como el padre de mis hijas nada más y es que es el padre de tus hijas ¿cómo se llama tu esposo? Rubén Almendares ¿cómo? Felipe Rubén Almendares no, el mero nombre ¿le decía Felipe o le decía Rubén? es que a él le dicen Rubén es que mi nieto también se llama Felipe Rubén si no, esos son tus nietos pero tu esposo ¿cómo le dices? Rubén le digo yo a él o le dice amorcito porque le dice amorcito yo pongo amorcito no nada ¿cómo que nada? si es el abuelo de sus nietos pero es que él está con otra señora con otra familia ahora él está con otra señora y otra familia pero sigue siendo el abuelo sigue siendo el abuelo sí con otra señora y otra familia y por qué te separaste de tu amor me separé porque demasiado infiel yo muchos temores recuerdo que iba al médico tenía problemas ginecológicos y entonces dije yo a saber si es que las enfermedades de esas señoras me pasan a mí entonces yo decidí muchas cosas en el dos mil diez listo el dos mil diez me separé pero todavía lo recuerdo con amor porque tuvimos cuatro hijas sí eso es sí era mi único novio que tuve listo entonces hay que querer a ese viejito futuro abuelito de tus nietos ¿qué más vas a cambiar hoy? ay yo creo que yo creo que ay ¿qué más quisiera cambiar yo? todo aprovecho de una vez para que disfrute esos veintidós años que le faltan ¿usted es que mueve alguna cosa ya que se va a la imagen o qué? sí será es que estoy como estoy con el teléfono de mi hija si quiere mejor con mi teléfono pero igual verdad que me pueden llamar igual y no tiene que suceder eso ¿la llamar la llamar más a usted o a su hija? a las dos creo es que como yo soy docente y mi familia a veces como es el día de la madre mañana también me van a ir bueno no importa que llamen no conteste con la computadora ah no tengo no tengo computadora para eso ay no no importa que llamen esperamos un momentico a que cuelguen hasta que se cansen de llamar está bien o mira a ver si lo puede poner en modo avión en modo avión no creo por el wifi por el wifi no ah bueno listo muy bueno acá ah que el teléfono está configurado dice bueno entonces dejémoslo así simplemente no le haga caso si repica ¿qué más vas a cambiar hoy? eso quiero ser una mujer plena llena de plenitud pero y y que tampoco es que me quiero creer porque entonces contéstale y dile que no llame más que estamos ocupados entonces que tu hija conteste y que le diga que no llame más porque si es la misma persona ahorita le va a marcar ella a él a esa persona que no llame más porque se pone intenso ahí llamando si si ay ya se me olvidó me encanta lo que estaba diciendo y lo olvidó lo olvidé ah eso quiero cambiar dejar de estar ahorita estoy bien olvidada que que tengo que preguntar para donde voy o a veces pierdo el lugar donde voy y tengo que ponerlo en gps y para eso no inventaron estos papelitos y para eso no inventaron el papel bueno el happy verde también el gps si ay me encantó la pregunta que me dijo que más quiero cambiar ay eso de la plenitud que ser una mujer cuando las personas se acerquen a mí que yo tenga la palabra y que pueda ayudar no tenga la palabra tiene que volverse usted testigo de jová y volverse pastor y hablar de la palabra eso no bueno le conseguimos un oscar para que disfrute esos 28 años que le faltan eh 28 no 22 eh perdón ni se las cuentan mal 24 le conseguimos un oscar para que disfrute esos 24 que le faltan si está bien entonces le conseguimos un oscar listo y la ponemos bien sexy bien romántica ay dios ah usted verá usted me dice ahora Lucy póngame bien sexy bien romántica para que disfrute esos 24 años con un oscar está bien bueno entonces le conseguimos un oscar y la ponemos bien sexy que más vas a cambiar hoy ahorita no sé que más que más bueno a ella le pregunto tiene culpas remordimientos a veces cuando hago algo incorrecto y a veces yo sé que fallé pero yo lo que hago es que pido disculpas cuando yo sé que porque dios no ha pedido disculpas dios si se ha hecho cosas mal hechas dejó que crucificaran a su hijo tuvo que destruir la primera creación y mandar un diluvio universal que se gastó tanta agua que casi deja sin agua el océano atlántico y el océano pacífico hizo un ser de luz que le ayudara en la creación lo puso en el paraíso como una oficina con todas las comodidades y ese negro se le torció lucifer luzbel dios ha hecho cosas mal hechas ajá pues sí ajá pero lo amo a dios lo amo y como hace para amar un desconocido usted cuando lo ha visto ay yo lo conozco porque yo yo siento hace poco cuando vivimos en un viaje íbamos para Tegucigalpa se nos dañó nos fuimos muy muy tarde de acá porque teníamos que irnos porque tenía cita yo entonces resulta de que se nos dañó el carro en el camino la batería ayer en la noche y entonces yo en silencio me puse a hablar con dios sin que me escuchara nadie solo yo y resulta de que adelante aparecieron B perdón separaron tres rastras cuatro cuatro rastras y todos ellos nos auxiliaron entonces hasta escalofrío me da ahorita porque yo le di yo sé que dios fue el que hizo eso bueno y es peligroso el camino de aquí para allá que más vas a cambiar hoy aproveche de una vez quien se ha muerto que te haya querido mi papá y mi abuela y mi nieta ay mi nieta mi nieta primera que me murió como llama la abuela la abuela Mercedes Avilés la ama de quien de mi mamá y la nieta como llama Ana Lucía listo y mi papá Marcial Vázquez entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo voy a hacer un ejercicio comprobatorio preparatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación de pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices si era de día o de noche si estaba sola o con alguien uno dos tres estoy viendo a mi abuelo estoy viendo a mi abuelo ¿cómo se llama? José Odoño José salúdalo vino a saludarte abuelo José yo aprovecho que usted llegó y que se está comunicando para hacerle dos preguntas que acostumbro ¿su nieta es fea o es linda? linda dígaselo y es inteligente o es tonta inteligente entonces abuelito dígaselo también a su nieta abuelito mi nieta no me sigue abuelo ¿la quiere abrazar? abrace abrace esa nieta linda inteligente que tiene abuelo su nieta linda tenía unos miedos poquitos pero tenía ¿a qué le tenía miedo a su nieta? creo que nada sin embargo abuelo hágale un examen bien completo introspectivo a ver si encuentra algún miedo y se lo retira que su nieta quede hoy sin miedos valiente aguerrida campeona luchadora bonita inteligente sexy romántica póngala bien sexy abuelo bien romántica bien sensual su nieta linda sexy sensual tenía algunos resentimientos algunos enojos creo que sí yo también creo lo mismo abuelo yo creo lo mismo entonces abuelo convenza a su nieta de que perdone de que limpie ese corazón de que retire esos resentimientos viejos porque todos son viejos no hay ninguno nuevo son todos resentimientos del ayer y del antier y en ese espacio que coloque cosas bonitas felices positivas y nombre la abuelo misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia abuelo nombre la misionera de la paz ya veo mi nieta sembrando muchas flores eso abuelo maravilloso su nieta linda quiere tener fluidez al hablar porque usted sabe que ella es educadora de la juventud hondureña si entonces abuelito póngale bastante fluidez al hablar bastante fluidez a mi Ana Lucía abuelito abuelito también lo amo porque él estuvo solo abuelito perdón y a ti mismo primero abuelo usted vino a saludar a su nieta es porque algo tiene para decirle a su nieta que le quiere decir que quiere decirle a mi nieta abuelo que quiere decirle a mi nieta que tenga seguridad entonces desde el abuelo llénela de seguridad por todos los poros que le salga seguridad hasta por las orejas y abuelo de la seguridad a la Lucía su nieta también seguridad y no actuar mal por por inseguridad gracias abuelo gracias Betty ¿quién es Ana Lucía? mi nieta que murió de 14 años listo bien ahora ve profunda a otro momento en tu vida en el que te sentiste mal espera mi esposo con una señora que vive en el parque casi choco con ella ahí si choca ¿qué problema hay? no pero en cuerpo en persona caminando ay ¿qué problema hay? que se tropiecen ay no te vi ¿y quién es esta señora? y él te la presenta o sea que él tenía dos amantes no hubo una ¿cómo que una? digo yo yo no soy amante usted fue amante usted lo amó usted tuvo con él cuatro hijas me va a negar que fue amante que lo amaba y que a lo mejor lo sigue amando todavía eso sí no sé así ve entonces según veo él tuvo varias amantes es un hombre muy querido un hombre a lo mejor muy bonito no sé a ver ¿qué le atrajo a usted de él? ¿qué le gustó? ¿qué era muy bonito? que era bien derecho derechito para caminar eso es lo que a usted le gustó que era derechito para caminar no definitivamente hay Betis muy ni sé cómo decir ¿le gustó el enamorado porque caminaba derecho? no o porque lo tenía derecho confiéseme la verdad aquí porque caminaba derecho o porque lo tenía derecho? no sé bueno siquiera te acuerdas de él y te ríes sí no si lo veo y no yo lo que quiero es lo que hablé al inicio que cuando yo lo vea que eso eso ya no tiene valor no ¿cómo que no va a tener valor? él sí vale no es que es el abuelo de sus nietos y el papá eso sigas como no va a tener valor él vale mucho ay sí entonces cierre los ojos y no me haga reír prohibido hacerme reír y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal uno dos otro momento en el que te sentiste mal triste enojado con miedo tres si era de día o de noche cuatro ¿con quién estabas? viendo a mi papá estoy viendo a mi papá salúdalo lo que está enfermo lo que está enfermo es el cuerpo el costal con huesos tu papá es espíritu salúdalo muy extraño marcial tu hija es fea o es linda sí ¿se lo dijiste en vida o no? sí él me cargaba cuando yo nací me gustaba de todo lugar y tu hija es inteligente o tonta ¿cómo te parece tu hija marcial? inteligente o tonta dígase lo que a su hija le va a gustar escuchar eso mire esa campeona cómo salió adelante cómo salió arriba educadora de la juventud hondureña ¿te sientes orgulloso de tu hija? dígase gracias papá gracias dígase que está muy orgulloso es orgulloso de ti sí hijita me recuerdo hijita que me cargaba en mi en mi hombro y me decían qué bonita la niña entonces abrázala es tu hija mándale abrazos desde la luz sí de mi papá tu hija linda permitió que entraran unos poquitos de resentimientos al corazón hay que retirárselos hay que limpiarle ese corazón muy bien a tu hija que quede brillante como el corazón de Jesús retírale los enojos los resentimientos convéncela de que perdone que barra bien esa basura emocional de su corazón que lo limpie y en ese espacio que queda libre coloca cosas lindas bonitas felices positivas puedes colocar a tus hijas o si quieres poner algo más hermoso más bonito que tus hijas lo más espectacular que hayas visto en toda tu vida me pones a mí aquí lo dejo junto a mi hija listo entonces colócanos ahí en el corazón y ahora con eso tan bonito en tu corazón ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal triste enojada o con miedo estoy viendo a mi abuelo no sé salúdala la muera ella quiso tener una casa y no la tuvo igual si la hubiera tenido tampoco se le hubiera podido llevar usted sabe que no usted sabe que todo lo material pertenece a Pachamama sí es prestado sí nos saluda la abuela abuela ¿cómo está abuela? yo era la nieta querida de ella era pregúntale a su abuela si todavía es sí sí que todavía es abuela ¿se siente orgullosa usted de su nieta? se siente orgullosa de mí abuela ¿qué dijo? que sí que sí pero no con quien me casé o sea que ya no estaba de acuerdo con eso no pero a usted le faltan todavía 24 años entonces la abuelita que la ponga a usted bien sexy bien romántica bien sensual porque son 24 años para disfrutar ese cuerpo usted me hace reír abuelita es su nieta la que me hace reír a mí dígale que se ponga seria bien seria bien seria abuela me ha hecho reír todo el tiempo no póngala bien sexy bien risueña bien romántica que ella disfrute ese cuerpo primero que los gusanos porque ya dentro de 24 años hay que dárselo a los gusanos entonces ahora esos 24 años que los disfrute estoy lista abuela ¿por qué no? eres su abuela muy bien y que cuando esté haciendo eso que sabemos abuela lo haga con calma sin acelerarse que lo disfrute abuela que lo disfrute abuela abuela ya no hay problema porque ya pasó la menopausia abuela o sea que ya ya no queda en embarazo tu nieta ya no queda en embarazo tu nieta tengo la carcajada de mi abuela abuela se está riendo y haciéndome reír a mí también abuela transmítale toda esa alegría a su nieta ¿qué otro consejo le quiere dar usted a su nieta abuela? ¿qué otro consejo le quiere dar usted a su nieta abuela? que vaya a la iglesia ay abuela no me la mande a rezar abuela no, no déjemela así entonces si se va a rezar entonces ¿cómo va a pecar? no puede abuela no, si usted me la va a poner bien sexy y bien romántica no me la puede mandar a la iglesia ¿a qué ese pastor le meta culpas allá? ni me le mande regalo a esa camándula grande con bolitas para contar ella necesita contar bolitas en una camándula abuela, usted era muy rezandera no, no, pero a su nieta no me la ponga así mi abuela se rezaba y después se hizo evangélica no, imagínese a buena abuela le estoy pidiendo que me que me ponga bien sexy a la nieta era celosa conmigo mi abuela bueno abuela ¿qué más le vas a mandar decir a tu nieta? a ver ti que vive a cada momento eso sí, ahí sí estamos de acuerdo vive y disfruta cada momento esos consejos y abuela pero no me le mande decir nada de evangelio ni de biblia ¿qué otro consejo le quieres dar a tu nieta Betty? que ame a los nietos como son ah, eso sí ahí sí estamos de acuerdo abuela que ame a sus nietos y ella los ama abuela tu bisnieta Ana Lucía está por ahí contigo en la luz ¿qué es lo que está pasando? búscala para que Betty la salude está peinando mi abuela Betty saluda a Ana Lucía Ana Lucía ¿cómo está? la extraño todavía ah, pero ya en 24 años se vuelven a encontrar y 24 años pasa muy rápido y más usted que lo va a pasar bien sexy bien romántica bien sensual creo que lo he olvidado y vuelvo otra vez es una compañera de trabajo que nosotros somos para producto ¿cómo es? para producto internacional ah, bueno entonces abuelita que deja a su nieta como para producto internacional ah, bueno bien sexy bien romántica bien sensual sí abuela yo no sé qué quiso de su nieta pero a usted le da gusto para producto internacional no abuelita ya ella perdonó a Rubén completamente eso que lo perdone al fin y al cabo es su amor fue su amante todavía lo ama entonces que lo perdone sí ¿a quién? no fue hizo a mí sino que él mismo se hizo pienso yo eso no sé se le hace daño cuando le hace daño a los demás sí abuelita que perdone ¿a quién más? a mis hermanas listo Betty Betty tu abuelita está diciendo que perdone a tus hermanas perdonamos a esas zumbambicas perdona a todas esas zumbambicas total cuando uno hace daño se hace daño a uno mismo pero las perdono eso perdonemos ahora coloca cosas lindas en ese corazón puedes poner una noche oscura llena de estrellas y un arco iris luminoso de colores bien bonito y ahora con algo tan bonito en tu corazón busca profunda algún otro momento en el que te sentiste mal con mi suegra me sentí mal ¿cómo se llama? ya murió Dina Núñez Gilma Dina Igna Igna D-I-G-N-A ah D-I-G-N-A listo entonces la perdonamos también aprovechando que hoy es el día cósmico internacional premadre del amor y del perdón entonces perdonémosla también lo están celebrando en todo el cosmos el día galáctico del amor y del perdón ¿a quién vas a perdonar para celebrar este día? a las hermanas de él listo perdonemos a tus cuñadas también la paz sea contigo y contigo porque a la señora que vive el padre de mis hijas también yo le he dicho que perdón que el Señor le ofendí perdón eso perdonémosla también también al fin y al cabo ama al que tú también amas pues perdónala perdón ¿a quién más vas a perdonar hoy que decidiste ser libre? ella perdoné a todo el mundo muy bien considera entonces que estás lista para regresar y comenzar esa nueva vida sexy, romántica, sensual alegre entonces voy a contarte una a cinco y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo abre tus ojos muy sexy, muy romántica al llegar a cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco nada más que no estoy romántica porque tengo los ojos luchados es que yo dije que usted empezaba romántica era a partir de ayer de mañana a mañana a mañana sí, de mañana de mañana empieza su primer día romántica sensual de reír no, soy feliz soy feliz sé que día a día voy a estar mejor mejor y mejor cada segundo de mi vida voy a estar no, cada segundo no cada primero de mi vida cada primero quiero ser ejemplo de 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 mis hijas de mis nietos ¿verdad? entonces te hago la pregunta que le hago a todas las abuelas sexys permite compartir la experiencia con otras abuelas sexys me encanta la integridad mi ansiado Aurelio me fascina ser íntegra quiero ser íntegra listo entonces compartimos la experiencia con otras íntegras sí muy bien la película la película quedó en el chat de Sky Sky en el chat tu hija sabe manejar el chat sí sí entonces me despido ay el pago Aurelio Aurelio el pago me da el número de cuenta eso eso te lo da mi secretaria yo le digo que te lo bueno que me lo envíe listo voy a mandar a mi hija que mi hija es la que me contactó con usted se llama Aurelia Almendariz sí ya le digo a mi secretaria que se ponga en contacto está bien gracias lo aprecio mucho chao 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 Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya!